Música Muchos han llegado hasta aquí, atraídos por las historias que se cuentan alrededor del mundo, sobre esa extraordinaria reserva natural que se esconde en el Ecuador. Científicos unos, turistas otros, todos van en busca del paraíso en la tierra. Todos anhelan recorrer y explorar el Parque Nacional Yasuní. Considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta, Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Con una extensión de 1.022.736 hectáreas, su territorio está localizado en el centro de la región amazónica, entre las provincias de Orellana y Pastaza. Rico en especies de aves, mamíferos y plantas, el Yasuní es también el hogar de la charapa, la tortuga emblemática de los ríos amazónicos que actualmente está clasificada como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y por la que biólogos y guardaparques trabajan aquí en proyectos para su repoblación. Al amanecer y junto a un grupo de técnicos del Ministerio del Ambiente, salimos desde el Coca, la capital de Orellana. El viaje será largo y el río Napo nuestra ruta. El área protegida está formada en su totalidad por un bosque húmedo tropical que aporta con el cálido clima durante todo el año. Los científicos llaman al Yasuní el refugio del Pleistoceno, porque este fue el sitio donde las glaciaciones no tuvieron efecto. La flora y fauna del lugar se refugió aquí, mientras los paisajes cambiaban por efecto del clima, para luego dispersarse y recolonizar el Amazonas. No hay otra región en el planeta como esta, capaz de ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. El trabajo de los guardaparques y técnicos es vigilar y proteger los tesoros que guarda esta reserva natural. Actualmente operan en 11 puestos de control, distribuidos en tierra y en las orillas de los ríos Napo, Tiputini y Curaray. Están distribuidos de manera estratégica en diferentes sectores del área protegida. Básicamente están colocados en sitios donde se han identificado delitos ambientales o presencia de estos delitos ambientales. Y en otros sectores donde también se considera el uso público o las actividades de turismo. Las especies que nosotros podemos observar acá son básicamente los monos, los perezosos, dependiendo del horario, una cantidad importante de aves que son propias de la Amazonía ecuatoriana, mamíferos menores, podemos encontrar también registros indirectos como son las huellas, los rasguños, las heces de diferentes tipos de fauna en este caso. También podemos ver especies vegetales propias de la Amazonía ecuatoriana que crecen en conjunto dentro del bosque tropical. En los puestos de control también se han implementado áreas para los turistas que van de paso. Con el apoyo de guías locales pueden recorrer por los senderos que se habilitaron para la observación de aves y otras especies que de cuando en cuando se asoman a curiosear, como estos monos varizos que pocos se dejaron ver a nuestra cámara. Yo tuve un amigo en la universidad y sus padres y abuelos son de Limoncocha. Entonces viajé con él a Ecuador a visitar a su familia, hace cuatro años atrás. Me hicieron conocer el Yasuní y me enamoré. Luego regresé dos años atrás y esta es mi tercera vez en el Yasuní. Vengo acá porque es uno de los lugares en el mundo donde puedes ver tanto, en tan poco espacio en un viaje a Sudamérica. Amo la biología, amo cómo los ecosistemas se comunican entre ellos y los diferentes organismos se ayudan unos a otros. Y para mí eso es una de las cosas más poderosas de este mundo. Y aquí en este parque tú puedes ver cómo los diferentes organismos se ayudan unos a otros para sobrevivir. Por eso amo mucho la biología. Son árboles de raíces tabulares. Son árboles que tienen las raíces sobresalientes. Aquí saben esconderse, saben camuflarse a los anfibios y los reptiles. Entonces son árboles que por sus características ofrecen como un microhábitat para otras especies. No solamente es la presencia del árbol, sino forman microhábitat para otros anfibios y reptiles. Otras formas de vida vegetal como los hongos también tienen su registro particular en el parque. El respeto al hábitat es la base, de allí que trabajen con un sistema georreferencial de cámaras trampa. Usamos la metodología menos invasiva para el estudio de la fauna silvestre dentro del Parque Nacional de Yasuní. Son distancias muy grandes, ya que entre estación de colocación de cámaras trampas tenemos distancias de 2.5 kilómetros. Las cámaras se activan con el movimiento. Así han podido registrar a algunas de las especies en el día, la noche o la madrugada, como el paso de un grupo numeroso de guanganas. Algunos monos varizos y aulladores. Y los loros, que llegan hasta los aladeros para alimentarse y brindar un bello espectáculo natural. En el Parque Nacional Yasuní viven varios grupos indígenas quichua y huaurani, además de los tagaeri y tarominani, que son pueblos en aislamiento voluntario dentro de una zona intangible. Las comunidades hoy son pilares fundamentales para el trabajo de conservación de la biodiversidad del parque y como guías locales. Por años dependieron de la caza de animales del sector para su subsistencia. Los huevos de tortugas charapa comenzaron a desaparecer al ser consumidos por los comuneros. Luego de cuatro horas de viaje, llegamos al puesto de control de Tiputini. Javier es guardaparque del lugar y junto a otros tres compañeros, trabajaron en el proyecto de repoblación. En este río que tenemos al frente o en un extremo, es el Tiputini y pocas veces se encuentra en estado bajo. Pocas veces se puede apreciar la playa, por lo general sí. Para recolectar estos tuvo que hacer un trabajo de dos días. Vino dos aguas arriba, no recuerdo, creo que más o menos como tres horas viajando para encontrar una playa donde que sí habían las condiciones para que las especies depositen sus huevos. De estos fueron recolectados a mediados de diciembre más o menos y la liberación prácticamente la hacemos en el cuarto mes del siguiente año. Javier prácticamente es el padre de más de 500 tortugas que nacieron aquí en Tiputini. Él pudo captar con su cámara el momento preciso de la eclosión de los huevecillos. Están listas para meterlos a la piscina, tenemos allá. Ya hicimos una piscina y la estamos colocando ahí de acuerdo con saliendo. Como pueden ver, acá tenemos nuestra piscina. La tenemos un poco cubierta con unas ramas del espacio de arriba, evitando que de pronto cualquier ave o otro tipo de depredador las mire desde arriba y quiera cazarlas. Esta es la piscina. Vamos a introducir una de ellas en el agua. Una que trajimos, esta es una de las nuevas. Pero miren cómo se fijan que son expertas nadadoras prácticamente. Desapareció. Esta piscina fue creada inicialmente en el mes de febrero cuando empezó la eclosión de los huevos. Se hizo artificialmente por el motivo de que necesitamos un lugar para dar fortalecimiento después del nacimiento de las charapitas. El agua que se utiliza es netamente del río, se produce un color verdoso que prácticamente no es normal para las charapitas, por lo tanto toca hacer el intercambio cada tres o cuatro días. Vamos a tener un poco de cuidado que no las vayamos a pisar. Ligeramente se le roza el piso con el pie hasta sentir que no estén ellas a debajo. Ya listo. A simple vista casi no se las ve porque son bastante tímidas y tienden a estar por debajo del agua totalmente. Cuando hay depredadores, porque nosotros ahorita somos un depredador para la especie, ¿no? Y por lo tanto, miren, si pueden observar, tenemos casi en estos extremos, en las esquinas. Tenemos, bueno, he logrado captar cuatro especímenes. ¿Qué edad tienen ya estas perillitas? Estas prácticamente están cerca de los dos meses. Ya han ido paulatina, han emiten naciendo en diferentes fechas, no específicamente en una. Tienen una diferencia de una semana hasta dos semanas, más o menos que el proceso que duró de la eclosión de todos los huevos que teníamos en el arenario. Ya es una etapa donde ya están cerca de los 60 días, pues es el momento ya oportuno como para liberarlas. Su caparazón está normal, sus extremidades. Las más grandecitas, por lo general, siempre son las hembras. Las hembritas, las más pequeñas y el machito. Lenin también formó parte del trabajo con las tortugas. En esta balanza digital, cogemos de la tortuga más grandecita, el peso y también igual. Le ponemos boca abajo para que la tortugía no se camine, ¿no? Como podemos ver ahí, ahorita vamos a medir el tamaño del caparazón. Estas 500 pequeñas charapas volverán al río. Previamente se las marca con una pintura no tóxica para poder reconocerlas a futuro. La noche avanza y la cabaña será nuestra morada. Un teléfono satelital es la vía de comunicación. No hay internet ni servicio de celulares. La planta de electricidad funciona en la noche y el agua viene de una captación de lluvia. Aquí los técnicos tienen lo necesario para vivir y trabajar por un periodo aproximado de cuatro meses en compañía de la naturaleza. El Yasuní se caracteriza por sus altas precipitaciones. Las lluvias se presentan durante todo el año. El Tiputini no ha bajado su caudal, por lo que será necesario buscar una playa río arriba para liberar a las tortugas. La expectativa principal es de que las charapitas puedan crecer y podamos verlas en estado adulto, en estado más grande de aquí a un buen tiempo. Y no solamente verlas, sino que también ellas se hayan reproducido, tengan esa posibilidad de dejar, por decirlo de esta manera, descendencia o crías dentro del río. Trabajamos con los niños porque ellos son las personas que en futuro nos van a ayudar a conservar, nos van a ayudar a cuidar la población de la tortuga charapa. Bueno, en realidad, todo lo que tiene que ver con las especies que viven en el río, como viven en el bosque. Es hora de verlas partir. Su instinto las acerca al agua. Conforme se alejan, van levantando sus cabecitas. Y nosotros las dejamos con la esperanza de que el duro trabajo de los técnicos dé frutos y que de a poco las playas de este paraíso sigan gozando de la presencia de las charapas.